El Hijo El Hijo El Hijo El Hijo Mirad cómo tenemos el Tien de Guardia Mirad cómo bajamos la cueva En ese momento, en el que entramos Más importante es ese momento ¡Pá! Entra, ¡Op! En ese momento También fue ¡Pá! ¡Cuál ya! Y ¡Crack! Se encarcha y tenemos ahora 5 minutos preparados para el punto fue muy bien cojalo, cojalo tranquilo, tranquilo eso es mira, prepárense puedes cambiar cuál él es ahí paz, paz tranquilo opa, mira, dónde está el dedo opa crack y mira dónde está el cuerpo oye vamos eso es bien cuidado, cuidado, cuidado cuidado cuidado, pues cogemos, cogemos niños, cogemos dos un dos dos uno dos 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 ¡Centra la mano! ¡Preda o y chiste! ¡Preda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No te lo grabas, no te lo grabas. ¡Eres el monta! ¡Se van! ¡Sulante! ¡Sulante! Tu brazo está un lado. ¡No! ¡O! ¡O! ¡Y! ¡Ya! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Jalas allá! ¡Eso! ¡Jalas allá! ¡Este brazo está allá! ¡Ahora! Jalas allá! Y pon allá.